Hola, ¿cómo están amiguito? Feliz sábado y vamos a recordar el santo evangelio según San Mateo capítulo 25 versículos del 14 al 30 y Jesús nos cuenta una parábola que había una persona que le dio a sus trabajadores 5, 2 y un talento. La persona que le dio 5 pues fue a invertirlo y obtuvo otro 5, el de 2 obtuvo otro 2 con inversión, pero el de 1 lo enterró. ¿Qué quiere decir esto amiguito? Las cosas que Dios nos da, tus habilidades, tus talentos, todo lo que Dios nos da lo tenemos que poner a disposición de los demás y debemos de hacer que crezca, claro, no encerrarlo sino darlo a los demás. ¡Bendiciones! ¡Saludos!